Desde 2022, varios investigadores cienfuegueros lograron posicionarse en el ranking entre los mil científicos más citados en cinco años, que incluyó a varias universidades en el mundo. Ese resultado contribuyó a consolidar el quehacer de los profesionales durante 2023 para inspirar la innovación, así como el progreso dentro y fuera de esta academia. Para la Universidad de Cienfuegos ha sido un año de mucho éxito. Realmente, en medio de las complejidades en que estamos viviendo, la universidad logró un crecimiento significativo manifestado en los resultados de la evaluación institucional, que logramos ser una universidad certificada. Y no solamente en eso, sino en los logros que han obtenido de manera individual los propios profesores e investigadores con un reconocimiento internacional en los rankings que no ha tenido precedentes con anterioridad. Igualmente, la universidad ha tenido una proyección mucho más social, más vinculada a las problemáticas del territorio y yo creo que ahí está el mérito fundamental. Con el propósito de visibilizar la gestión innovadora en varias áreas del conocimiento, seis prestigiosos académicos se intitularon como profesores consultantes de la Universidad de Cienfuegos. En el Pleno de los Trabajadores, donde se reconoció la trayectoria del claustro docente, también se otorgaron por la Federación Estudiantil Universitaria los premios Tiza de Oro, el Alma Mater y la condición de destacados a pedagogos de excelencia. Llevo aquí prácticamente 40 años y en realidad he participado de todos los procesos y de todos los cambios que ha tenido la universidad desde que era un instituto con muy pocos trabajadores y muy pocas facultades y ver el tránsito también de convertirse en una universidad, en una universidad prestigiosa, reconocida y certificada por la Junta de Acreditación Nacional. Bueno, y yo siendo miembro también de la organización, de la institución, me siento muy agradecida. Quiero resaltar que el programa de maestría de manejo integrado de zonas costeras es un programa que es nacional, pero que está anclado en tres provincias, Havana, Cienfuegos y Santiago de Cuba, y soy fundadora de ese programa. Y eso ha dado lugar a que yo pueda impartir docencia desde el año 2005. Ya somos un gran equipo aquí en esta universidad que trabajamos esas áreas del conocimiento en ciencias sociales, que nos ha permitido obtener premio a la Academia de Ciencias, en la cual he sido coordinadora de ese premio nacional de la Academia de Ciencias. Y también hemos estado coordinando redes internacionales, redes CITED, que son redes internacionales, y otros proyectos de conjunto con universidades de intercambio, etc. Que en definitiva agradezco mucho la acogida que me ha dado esta sede, Carlos Rafael Rodríguez, para mi desempeño profesional y volcar todos mis saberes a estos estudiantes que tanto necesitan. Por eso agradezco mucho esta condición que me han dado, que es muy emotiva y muy reconfortante en la vida. Por su parte, la Asociación de Pedagogos de Cuba otorgó varios premios, como el Gloria Guerra Menchero, por la amplia participación en eventos científicos, además del de tradición educativa. En tanto, el doctor en ciencias Alexis Juan Estúa Rivero recibió el Premio Nacional de Investigación. Tales resultados contribuyen a formar integralmente a los estudiantes de esta universidad cienfueguera para inspirar innovación, así como progreso dentro y fuera de estas aulas. Mayelín del Sol, Notizur.